Un tema relevante que es y será de debate local y nacional es el cambio del sistema previsional chileno. La propuesta, presentada por el gobierno, hoy está en la Comisión de Trabajo de la Cámara. Mientras, se realizan charlas para interiorizar los alcances del nuevo sistema mixto que plantea el proyecto de ley. Una de ellas se concretó en Linares. Un muy buen diálogo, la gente del IPS contestó con mucha claridad y con conocimiento, al igual que la Ceremia. Fue una muy buena actividad, creo que esto se debe repetir en muchos lugares para que la gente entienda realmente cómo va a funcionar esta nueva reforma. Estuvo muy buena porque aprendimos bastante lo que no sabíamos, de todas las pensiones, de cómo van a mejorar las pensiones, todo eso fue muy importante. La futura pensión estará compuesta por tres pilares, la PGU, más la capitalización individual y el nuevo seguro social. Junto a muchas personas, cerca de 50 personas, adultos mayores y gente en general, han venido a conocer el proyecto de ley de la reforma del sistema mixto de pensión. En ese sentido, también nosotros como gobierno, impulsando que la gente se informe, esté en estas charlas que son de difusión regional. Una reforma previsional contempla que el nuevo seguro social vendrá de la cotización del 6% de cargo del empleador. Necesitamos mejorar las pensiones de nuestros pensionados y pensionadas hoy, con un proyecto de futuro también que sea sustentable y sostenible en el tiempo. Y por eso los invito a que cada vez que hagamos estas charlas previsionales aquí en la delegación presidencial, nos acompañen a todas las personas de Linares. Un proceso que en lo que concierne al debate en el Congreso se ha solicitado a los parlamentarios acelerar en su tramitación.